Voy a hacer una cuarta impresión. En este caso va a ser un adaptador para el indicador de capa. Hice estas pruebas, hice un cubo, hice estos dos inicios de prueba para ver la fijación del producto sin haberlo limpiado y sin echar más tratamiento si se fija de nuevo otra vez la impresión. Así que vamos a iniciarla. Se está fijando la pieza de nuevo en la cama caliente. Vamos a darle un poquito de tiempo para que siga aquí encima un poquito más y para que finalice la pieza y vemos como se ha quedado. Ytexto la pieza de color. Bueno, pues ya se termina la pieza de imprimir, vamos a quitar el nuevo cristal para que se se ha quedado pegadita, muy bien pegada, y no he repetido el tratamiento. Ahora veremos en qué dureza se ha quedado pegada. Vamos a poner un poquito de aire para que se fríe antes. Vamos a pegarla ya, a ver si está pegada por todo el perímetro. Vamos a quitarla despacito porque queremos seguir manteniendo el tratamiento para nuevas impresiones. Y aunque el tratamiento está bastante adherido al cristal, no queremos rayarlo para continuar imprimiendo en ese tratamiento. El acabado, nuevamente es suavecito, liso, perfecto. Muy agradable al tacto. La impresión está muy bien, aunque es mejorable con mejoras que todavía quiero meter a la máquina. Ya tenemos la pieza puesta. Y el producto en el cristal sigue como estaba. No se ha visto alterado, permanece en el cristal adherido. Y si os fijáis, se ven un poquito los rastros de las anteriores impresiones. Pero continúa ahí el producto. Entonces pienso que podremos imprimir más sobre él. Y ojalá fuese un producto final. A ver cuánto más dura. Si es el tipo de basura. Gracias.